Hola amigos de todo el internet, 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 estamos en la parte 8 de Fahrenheit, sacrificando un día domingo, 18 de noviembre, con un calor de mierda que traen cargo, terminamos la historia de Lucas la vez pasada, y nos queda Cala Valente y Tyler en el gimnasio, pero no se que viene, se que vamos a averiguarle por el lado de Carla, ok, ok, nega, nega, no me lia esto bueno, si, ay creo que es con prepárate, hay que pelear, hay que pelear, claro, porque no iba a estarlo, prepárate, vale, calentemos un poco y empecemos, avísame cuando estés lista, bien, de acuerdo, prepárate, prepárate, ¡Oh, oh, oh! ¡Tirin, tirin, 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 tirin! ¡Ya! ¿Qué es que es el? ¿Que es el ejercicio? ¡Ahhh! ¡Qué espagón! Ya, ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Uhhhh! ¡Oh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uy, sale con tor, miradlo! ¡Tres! ¡Ahhh! ¡Cuatro! Oye, Abo ¿Dónde vas a...? Ah, tú te casas ¡Cinco! ¡Sis! ¡Siete! Ya, hasta los diez Ocho ¡Nueve! ¡Nueve! ¿Qué? ¡Diez! Ah, era hasta los diez, mira Una última serie y ya estaré lista para la pelea Me viene a tú, me viene a tú Eh, ya Eso es para pectorales Y espalda o no Sí, creo que Ya, vamos a fortalecer esto Que es... No se puede Pesas... Acá no Eh... ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta, a verna! ¡Aguanta! ¡Bien! Estamos neutral Muy bien Salía que uno se podía acostar acá ¿Será para hacer abdominales? Sí, pues ¡Woo! Uno Dos Tres Tres Cuatro Pesos que yo soy un buen pajero que grabar video y no hago ejercicio ¡Nueve! Diez Ya, estamos Vale, ya he calentado Estoy lista para subir al cuadrilátero Entendido Ah, 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 ah Entendido Uy, música Theory Theory Is that you? Theory Bueno, esta canción de gacha No es canción para pelea ¿Estás listo, Tyler? No, pero... ¿Qué prisa tienes? Deja que caliente un poco y enseguida vengo ¡Una la buea! promising laugh este no ese mono ah no esta para cargarle aceite u offense negro ven Ocacha! Con 8! No pude? Da hora? No podes estar llorando con 10 we, ahhh el negro asqueroso venga Como ya entendieron? Ok ¿Pesas? ¡Tomo puedes hacer pesas! Oh! 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 Oh nico! Se o... Ya, cu... ¿Cuanto voy a hacer? treinta, cuarenta, cincuenta ay, es con la pesa larga uno uno dos vamo niga vamo niga vamo niga vamo niga vamo niga se debe escuchar la huella, el teclado vamo niga vamo niga miren, ella negro tu eres negro ocho vamo niga mi odio de calcio de la huevo diez vamo niga vamo niga vamo niga vamo niga este vuelo en los cabellos patas ¡Ya va! ¡Uhhh! ¡Negas! ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos a Las Vegas para presenciar la pelea de esta noche entre... ...Tayler el terrible Miles y Carla la asesina Valenti! ¡Caete mierda! ¿Y quién no hace más que darme la palita porque se supone que actúo como un niño? ¿Eso era? ¡Ah no! ¡Eso no era! ¡Wow! ¡Negas! ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo juego? ¿Qué tengo que hacer? ¡Negas! ¡Negas jugando! ¡Prepárate! ¿Cómo lo hago? ¡Prepárate! ¡Uhhh! ¡Oh! ¡Coroneta en el hocico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlita! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡No es lo mismo! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlita! ¡Vamos, Carlita! ¡Vamos, Carlita! ¡Vamos, Carlita! Me voy a sacar la chucha Ah, no Bueno Bueno, tenida Ahí se me van a pegar Tan tanto guaraca, weón Está medio obligación Comparan, lógico 7, 10 7, 10 Oh Toma Voy a quedarte a arreglar lo que yo Está pisando en tragedia, amiga Es asqueroso Toma Toma Trága'tela Toma, toma Toma, toma Toma, toma Trága'tela Muévele, amiga Este es para cagarte Que es un tragedia Andai con la pera, ti Chacumare Uy, no No veo bien, no veo bien Te levantaste, toma Toma Toma, nigga Perdiste, nigga ¿Quieres volver a intentarlo? ¿No? ¿No? ¿Perece? Oh No, estoy agotado Voy a darme una ducha Y volver a cojar Me voy a gastar más tiempo en esta vez No te quitas de la cabeza El asesinato del restaurante Me da la impresión De que falta una pieza del rompecabezas Mmm Te estás devanando los sesos por nada El tipo es un psicópata Y se acabó O sea, el italiano Quiero encontrarlo Y asegurarme de que no vuelva Está el neoreado Lo atraparemos Un tipo que deja tantas pistas En un homicidio El primer grado Acabará metiendo la pala Chucha, chucha, chucha Espero que sea así de sencillo Tyler, de verdad Ya Terminó El Comisaría Comisaría Uy, estos van juntitos Para todos lados Ya No quiero ser negro Porque si no Me discriminan Me pegan Me persigue la policía Por ser negro Así que yo voy a hacer Cala valente Tenemos unas cuantas pistas Pero ningún sospechoso por ahora Hay algunos elementos inquietantes En este caso Sabemos que lo más probable Es que no fuera premeditado Y que tampoco fuera por mí ¿Qué piensas? Si, como de asesino En serio ritual Varios elementos encajan Con el modus operandi De un asesino ritual O un trance místico El arma elegida Los cortes que se causó el asesino La manera en que fue apuñalada la víctima Con cortes precisos hasta el corazón Todo apunta a un sacrificio religioso Podría ser satánico O algo parecido Nada de asesino en serio ¿Crees que es posible que vuelva a matar? No se sabe No tenemos suficientes datos para saberlo Tal vez actúe otra vez mañana O que no volvamos a saber nada Si, pues si fue un ritual Nunca se sabe cuando se va a endemoniar de nuevo Este chalado entre rejas Ya Haced lo que sea necesario Bueno, tío ¿Cuál es el plan ahora? Comprobar los hospitales de la zona Para ver si ha ingresado algún hombre Con heridas de cuchillo Comprobar todos los manicomios Por si han dado de alta algún paciente Capaz de hacer algo así Ni la una ni la otra ¿Vale? ¿Algo más? Sí El libro que encontramos debajo de la mesa Garrel lo dejó en tu mesa A ver si logras averiguar algo Ok Vale, ahora me pongo con ello ¿Y qué vas a hacer? Tengo que verificar una cosa Ah, Jarle Ah, Jarle Ah, Jarle picarón Desde que me alcanza la memoria Los espacios pequeños me dan miedo Ah, creo que Creo que ya sé lo que viene Creo que ya sé lo que viene Vamos a tener que subir los brillos Esta huella Ah, se me quedan pegados Había decidido que mi miedo no me controlase Ahí sí Ah, jejeje Me empiñé en combatirlo Siempre que tuviera oportunidad Ok Voy a conservar la calma Todo va a salir bien Joder, sí Voy a respirar hondo Y a caminar sin parar Sí, me dijeron ¿Qué pasaba acá? O algo por el estilo Se está viendo un poquito pegado ¿Por qué? ¿Por qué agua? De esa es la oscuridad Open show Open show Está viendo un poco pegado ¿Por qué señor? ¿Por qué? Open show La caja de fusibles Tiene que estar por aquí ¿Qué tiene que? ¿Qué tiene que hacer tú? Cuchino de arena Pero si ¿Por qué necesitas de fusibles Cielos? No voy a salir de aquí Con las manos vacías El expediente Kirsten Tiene que estar en algún lugar Y no me voy a marchar Hasta que lo encuentre Kirsten Kirsten No se me va a salir Ya mira Me estoy diciendo Que la caja de fusibles No debe estar por aquí Vino que viene Entrar para acá Ahí está Excelente papi Pulsa de manera alternativa Los botones A y B Para que Carlos respire Mantén el puntero En el centro del medidor Para que Carlos Mantenga la calma Puta ¿Quién? Andan ahí abajo La chucha Yo creo que voy a estar Como 30 minutos acá ¿Qué dice? Me está dando un ataque Uy ¿Cómo lo mantengo en el medio? Tengo que salir de aquí Volveré más tarde Puedo controlarme Joder ¿Qué? ¿Qué? Ya ¿Cómo Te mantengo en el Centro? Uy ya Pero no entraste ¿Qué? ¿Qué? No Está bueno La verdad Que salió Ya Vamos para dentro No A ver ¿Cómo lo hago? Ah Que baja Que baja No 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 Es demasiado Para mí Puntero en el Centro A ver ¿Cómo lo Hago? Ay Ni 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 Ya ¿Cómo lo hago entonces? Ah Uh Dejarle Hija Es como ¿Y cómo ¿Cómo Me muevo? ¿Cómo me muevo la cámara? Ahí está ¿Qué tal ladies? Ya Vamos Uy que Cero coordinación en esta weón ¿Qué hago? Oh ¿Cómo no? No 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 Cero coordinación en esta weón Levanta la cabeza Hombre Hola weón Hola weón Weee 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 Respira 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 ¿Qué es este? Esa weón Yo tengo que parar Pa Pa Respirar Ojo Ok Creo que Pero aquí no era Pero acá no era Vamos bien hasta ahora No puedo perder No puedo perder Todo esto Ah weón ¿También está Solado acá? Puta la weón Ah Ahí sí Pape Ahí sí Pape 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 Vamos pape Ah Que señor Debe Ahí Vamos llegando Chuvay Chuvay ¿Has podido Pelado? Vamos No 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 Vamos llegando Sí Sí Vamos llegando Vamos Vamos ¿Dónde puedo consultar El expediente? Las cintas están clasificadas Por año El de Kirsten Debería estar en los años 90 No creo que me cueste encontrarlo Ok ¿Seguís con Claustrofobia? ¡Oh! ¡Tara weón! ¡Tara no! Se ha cortado la electricidad Tengo que mantener la cama Se va a poner más peludo Esta weón Controlaré mi miedo ¡Pate! ¡Gay weón! Tendría que haber mandado al negro Yo sabía ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué haces? ¿Lo encontré? ¡Feli! ¿Qué? Está cerrido Bueno Al tiro Ya Rápido Ya Ahora Estoy ocupado Al tiro Que le he servido Jalentito Para que se nos quede Ya Puta no Escuché que dijo Por la creta ¡Ay! ¿Qué tengo que hacer? Dale agua ¡Oh! ¿Qué? Ya Cagué No sé qué hacer weón No escuché ¿Qué tengo que hacer weón? La creta Madre weón La chucha ¡Ah! No puedo girar a esta weón Tengo que salir Ya lo recogí supuestamente ¿No? ¿Qué tengo que hacer? A ver ¿Dónde se va a ir? 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 Supongo que habrá una caja de fusibles en algún lugar ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Tanta Ya vamos a ir A ver si trato de coordinarme Bien También En mover la cámara Respirar y avanzar Quizás no va a faltar el comentario ¿Qué? Si nadie ve estos videos Son más pesados Pero yo pienso que no va a faltar Mucho madre El comentario de que ¡Auuh! El feminista Que está madre De que ¡Uy! No pueden hacer dos cosas al mismo tiempo 3, 4, 5, 6 ¡Apaí mi! Pero en fin Creo que ya le agarré el hilo ¡Hilo, hilo! Pero usa plátano oriental Que se me pone la manito Ok Y ya Tengo que moverla Ojo a la cámara Ya sabrá o no Bien, campeón Eh 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 ¿Tení fuerza o no tení fuerza? ¿Qué dice usted? Ah Vamos a ir por el otro lado Creo ¿Cómo lo es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para ir a esta parte? ¿Qué voy? Tengo que mover este Para que el otro se mueva Hacia la derecha y así no haga peso Uh La vendí Casi que el doctor progreso Ahora si Ya Felipe Ya Ahí si El otro estante estaba haciendo peso Por eso no podía mover este Tendré que mover este Uy si Señor Después de volverme Mover el otro Mover el otro No se ve nada por ahí No, porque están las cajas De cualquier forma no puedo pasar para allá Esta la voy a... ¿Qué me ha hecho? Uy sabía que ya veo Me voy a quedar largo esta parte Señor Bajar 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 Debe escucharse alguna No, no me voy que no hay nada No, señor No, por favor No me di que no hay nada No, 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 no No hay nada por este lado No, no, no No hay nada por este lado Se debe escuchar Fondo así como De película Porque de hecho Están viendo Una película En el comedor Mientras yo Estoy mamando Esta parte Que me está empezando A reventar las hueas Ah, si no va a pasar nada Porque si no he activado Esto Esto es un truco Uuuuuh Mire yo estaba parando El leo por el otro lado Por algo la cámara Mira para allá Uuuuuh Que soy huea Me doy rabia Me doy rabia así mismo Ya A ver Ya tengo que mover esta Supuestamente Pienso yo Para mover la otra Y Ah No hay nada acá A ver Buñordo Y ahora Si señor Si señor Te encontré lady Ja Uy me confundí con la cámara Vamos Vamos Se que Realiza esto La verdad es el puntito rojo Que grabé Y se termina La partida O sea Después No Vamos con la parte nueve Ojalá que sea más interesante Porque puedo que todo Bajera esto Ja Vamos 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 lady Vamos a revisar Krystan O Kirstan No Nada de No, no, es que no me voy No, grabai o no grabai Compadre, no No, no, no Acá hay otra Aquí están los expedientes que empiezan por acá He de asegurarme de tener el... Si, pues si era en los 90 ¿O no? ¿O no? ¿En los 90 era? Cuando no me acuerdo Si, creo que si La conchetumada La conchetumada La que te parió ¿Qué hay allá? La que te parió La que te parió La que te parió Ya, me está Hinchando las pelotas esto ¡Puedo atraer! ¡No veo! ¡Ay, no veo! De los 90 ¿Qué? 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 ¡Uy, co! Gracias A ver Me he tenido De los 90 A los 2000 ¡Ah, qué subió! Me voy a mover este Para el otro lado ¡Oh! Me estoy aburriendo Y yo creo que ¿Es eso tú? Oye, a todo esto Los que Creen Que empiezan Que empiezan Con acá A ver si No, 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 no Si alguien Por ahí Encontré otro Eh, piensa que Intento Eh Plagiar a Soda Con esas Con las suculentas flores Con Con la Lady Bien Graba Graba Ah Alan Kirsten Asesino Anton Llanos Espera Era del 80 Del 80 Disen con el 90 ¿Qué? 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 Ya Aparese puntito Aparese puntito Por favor Aparese Karla me pidió que viera lo que podía averiguar del libro que encontramos en la cafetería Tal vez nos diga algo del asesino Pregunté en la oficina y acabé en una librería de libros antiguos Magentada por un tal Bien Bien, ya Uy, la parte desgraciada, weón Hemos terminado la parte 8 Que Te estoy diciendo que esto es bastante largo Así que Nos vamos con Con revisar los expedientes Hola Mire como baila este nigga Por favor Por Dios Mírenlo, mírenlo, mírenlo Vamos a ver lo que me había mandado a acercarla Que no me acuerdo lo que tenía que hacer Vamos a repartar el nigga En la parte 9 Ah, lo que estaba diciendo No busco plagiar a Soda ni nada De hecho Podríamos decir que es una gran influencia Bueno Promocionando ahí Soda Bacán Bueno Sin parir Y Eso Saludos a toda la gente que ha visto estos videos Que no ha pasado más allá de las 15 reproducciones Alguna parte Pero Lo hacemos Con amor Con cariño Con dedicación Para que Ojalá Lo pasen un día Muchos saludos Estimados Chiquillos Chiquillas Ladies Ladies Y hasta luego Chiquillos 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 Adiós